Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a las compañeras y a los compañeros de la organización La Caldera por haberme invitado a participar de esta actividad a mis compañeros de la mesa del panel por permitirme estar con ellos, reflexionar y desde luego a todas las compañeras y compañeros que como asistentes están acá reflexionando junto con nosotros así que eso creo que es fundamental en términos de acción política no abstracta sino bien práctica hablábamos recién, antes de comenzar con unos compañeros del valor que puede llegar a tener lo académico esta es también una cuestión que en algún momento dado vamos a tener que plantear en cierta desvalorización de lo académico pero lo académico es también un armado un armado tan importante como el armado material que corre parejo con el armado material así que creo que estaríamos con lo que acaba de comentar nuestro compañero Fernando en una etapa que es de proponerse recuperar los 70 y yo voy a decir algunas cosas medio provocativas entre la recuperación de los 70 creo que es importante la recuperación del concepto de armamento armamento material y armamento intelectual porque si no vamos a seguir partiendo dicho esto voy a tratar de aprovechar lo mejor que pueda hablar de estos mismos hay varias cuestiones que vienen de la intervención de Agustín y de Fernando que no voy a poder por lo menos en un primer momento abordar porque yo tenía un eje de intervención distinta diferente y que tiene que ver con lo que yo de alguna manera pude relevar que es lo que significó el movimiento de las coordinadoras pero que sin embargo toca muchos puntos de los que aquí se han mencionado y de los que seguramente también abordará Daniel las coordinadoras no se pueden entender ni se pueden comprender aunque en realidad siempre hubo desde los orígenes del movimiento obrero en el mundo y también desde los orígenes del movimiento obrero en la Argentina fenómenos de coordinación coordinación que iba más allá de lo reivindicativo sino que inclusive alcanzaban niveles altísimos como por ejemplo las luchas en solidaridad contra la represión de los trabajadores que sufrían en el mundo por ejemplo las huelgas políticas por la libertad contra la pena de muerte de Saúl Mancetti bueno, podría citar centenares de episodios de este tipo que de alguna manera nos explican que la coordinación no nace de un repollo ni mucho menos en junio o julio del 75 sino que en realidad tiene que ver con toda una cuestión que hace un largo aprendizaje de la clase trabajadora y de los partidos políticos que actúan para que la clase trabajadora supere un nivel básico y primario que sería la lucha económica y sindical por lo tanto digo que la cuestión de las coordinadoras no se puede entender sin el clasismo y sin el clasismo no se puede comprender también lo que sucede a lo que podría indicarse como primer fracaso en general se dijo el clasismo se asocia con citrax y tramo pero en realidad no desaparece el clasismo en realidad el clasismo continúa en términos de oleadas que se van manifestando de manera en algunos casos simultánea en otros casos de manera secuencial uno atrás de otro en distintos lugares del país particularmente en la zona que me tocó relevar y estudiar a mí porque sería el Gran Buenos Aires quizás de forma más tardía que el resto del país porque claro Córdoba ya venía de toda la experiencia lo que significó el cordobazo el primer clasismo de citrax citrax citran el clasismo de lesmata el clasismo de Perkins por ejemplo un caso que un estudio de casos que sería interesante tener en cuenta hasta el año 1976 es decir hasta el momento del comienzo de la dictadura militar cívico-militar contra-revolucionaria como muy claramente lo destacó el compañero Fernando Perkins tuvo una conducción clasista en donde estaba al frente de ese mismo sindicato un sindicato de empresa ustedes podrán decir que es una excepción pero bueno las excepciones son las que luego de acuerdo a la conducta política y a la acción consciente se transforman en tendencia y así triunfan las revoluciones estaba al frente de dirigentes tan importantes y cuadros tan importantes como bastantes del PRT de OCO y en algún caso de Montoneros quiero decir esto también replicado en otras áreas del país en el litoral en el Gran Buenos Aires sobre todo en el año 1975 y aclaro esta cuestión del clasismo que no desaparece con la apertura electoral que convoca la burguesía argentina a través del Gran Acuerdo Nacional y que se va a ver plasmada en toda la estrategia que da origen a la vía de desviación al juego de palabras que va a significar el peronismo y digo esto porque efectivamente el clasismo sobrevivió y además el clasismo se politizó quiere decir que si hubo un clasismo con un cierto componente espontaneísta natural propio diríamos de las cuestiones de carácter economicista se politizó al extremo que podríamos hacer un rastreo bien que he reportado como mencionó Agustín pero significativo en términos cualitativos de cuanto de sus principales dirigentes o sea de los clasistas que eran sin partido se transformaron en cuadros políticos de organización políticas revolucionarias y muchas de ellas de algunas que acá el compañero Fernando con su visión crítica pero por lo menos aceptable tenemos la posibilidad de debatir fraternalmente aquí tuvieron un destacado papel en las organizaciones del 73 en adelante quiere decir si bien el foco central perdón por la palabra del foco estoy para mi analista verdad si bien el fuego central apareció en el 75 fue evidentemente muy claro que se llevaba adelante una acción contra un gobierno que hasta ese momento había maniatado política ideológicamente a la mayor parte de la clase obrera bueno ese foco del 74 ese incendio del 74 75 fue protagonizado entre otras organizaciones por aquellas que practicaban la lucha armada y ahí me voy a abrir un momentito como para recuperar otras cuestiones pero cierro antes algo para no ser tan desgrado el clasismo existió el clasismo no terminó con el gran acuerdo nacional por el contrario el clasismo ascendió un par de peldaños en términos cualitativos y esos peldaños que ascendió no solamente tenían que ver con el crecimiento cuantitativo sino en términos de que muchos obreros independientes esta era la idea que estaba perdiendo se transformaron en cuadros políticos partidarios eso creo que es un triunfo de la causa revolucionaria y es un triunfo del programa político que encarnaron esas organizaciones retomando de alguna manera el muy lúcido comentario que decía Fernando recién de que es necesario dar también esta discusión y mantenerla en términos políticos y ideológicos bien eso por un lado las coordinadas así no hago todo mi tiempo a partir de por lo menos el cordobazo se va a dar una discusión muy fuerte que se va a terminar saltando en Córdoba mucho antes diríamos casi fines del 73 comienzo del 74 y en el resto del país un poco más tarde posiblemente el lugar donde llegó más tarde este debate fue el Gran Buenos Aires que era la cuestión entre luchar por la recuperación de los organismos sindicales de masas esto de los sindicatos si se daba si alcanzaba la fuerza el cuero la CGT o crear instituciones o organizaciones de carácter paralelo o sea hacer el paralelismo hay que decir que esto habla de una manera muy positiva que entender de la maturación política de los que llevaron adelante digamos este intento de darle mucha fuerza y protagonismo al clasismo el primero apostar por la recuperación y cuando los canales se encontraban absolutamente bloqueados sustituidos por no solamente un gobierno militar como fue el gobierno de la revolución argentina de Daniel Eviston y Lanuce y más tarde mucho más grave por gobiernos constitucionales como fueron los gobiernos de Cámpora Perón y Marietta Martínez de Perón ahí sí cuando efectivamente todos los caminos estaban bloqueados cuando lo que quedaba era o ir por construir algo en forma paralela o bajar los brazos y abandonar que el movimiento obrero que estaba haciendo un proceso de ruptura o menos fracciones bien señaló Agustín quedara huérfano de dirección yo creo que en ese punto las organizaciones políticas revolucionarias que actuaron dentro de las coordinadoras y yo particularmente bueno ustedes sabrán disculpar voy a hacer referencia a una y voy a destacar a una al partido revolucionario de los trabajadores ejército revolucionario del pueblo apostó muy claramente a que había que no dejar pasar esa oportunidad y crear y apostar por lo que significaría un sindicalismo o una dirección o una dirección o formación que cubriera el espacio vacante el espacio que jamás podía llegar a asumir porque no estaba dentro de sus programas ni de sus expectativas la burocracia sindical peronista con un programa reformista que evidentemente iba en contra de digamos esta tendencia que señaló el compañero yo tengo algún documento de un militante Fabril que decía muchas veces los trabajadores nos corrían a nosotros por izquierda que estaban de alguna manera exigiéndonos reclamándonos que tuviéramos acciones más contundentes dentro de eso además una nueva digresión y contrariamente a lo que se dice me gustaría pruebas porque si bien no soy un positivista yo también me manejo con datos y con cifras quisiera ver la cantidad de asambleas en donde se votó una acción de repudio contra acciones de la banda armada de burra yo no soy tan contundente pero digo por lo menos no pudo rechazo claramente y si ciertamente hasta de reconocimiento de aquellos que salieron del ámbito Fabril no por una cuestión de irse a hacer la lucha armada fuera del país sino a actuar dentro de lo que sería el proceso revolucionario de un curso de trabajadores que habían sido expulsados de la fábrica que no se iban ellos porque sí o que estaban corriendo en riesgo sus vías y por lo tanto tenían que hacerlo o sea que ciertamente quiero cerrar la digresión es materia de polémica hasta que punto la clase en general repudiaba por sustitucionistas por militaristas por atraer sobre la fábrica o sobre el colectivo obrero la represión que hay que decir la verdad la represión contra los trabajadores existió siglos antes que naciera el PRTR Montoneros o cualquier otra organización que tomara las armas o sea que la burguesía no necesita la excusa de un grupo de trabajadores quiero remarcar esta situación porque lo decía Engels después de cada revolución derrotada la burguesía tenía como principal objetivo y preocupación desarmar a los trabajadores quiere decir que armar a los trabajadores me parece lo más legítimo desde luego que pensado y medido en términos de niveles de conciencia aceptación etc yo pongo en discusión acá como puso en discusión Agustín como puso en discusión Fernando algunos elementos bien provocativos yo postulo que hacia mediados de los 70 en muchísimas fábricas ustedes me dirán no en todas porque seguramente otro hubiera sido el curso de la historia no solamente no se rechazaba la violencia por parte de los trabajadores por parte de las organizaciones que acompañaban y que apoyaban y respaldaban las luchas obreras sino que por el contrario tenían un nivel que hasta cierto punto expresaba justamente este acompañamiento desde luego no estamos hablando de asambleas que pidieran a los gritos fusiles para tomar la casa de gobierno pero si ciertamente tendríamos que quitar un poco este mito de una clase obrera absolutamente apegada a comportamientos pacifistas y contrarios a cualquier tipo de reacción que hasta inclusive de devolver golpe por golpe lo que se recibía en última instancia que nosotros sabemos los trabajadores son siempre víctimas de lo que es el sistema capitalista la violencia naturalizada la violencia de todos los días que sufrimos en todos y cada uno de nuestros lugares de trabajo eso también es violencia eso también es robo eso también es muerte inmediata en los accidentes de trabajo o en el deterioro físico así que realmente que los trabajadores abracen la causa de la violencia bueno ¿cuál es el problema? yo postulo desde luego de una manera muy polémica no digo que necesariamente de acá nos vayamos a armar a empezar a tirar tiros contra todos los que lo merecen recibir pero sí digo que en el contexto del que estamos hablando estamos hablando de los 70 esto no parece ser algo tan desacertado de nuevo los trabajadores en asambleas los trabajadores en asambleas elegían a muchos de sus compañeros que eran claramente estaban claramente identificados como miembros integrantes de organizaciones políticos militares corrijo también fraternalmente a Fernando en el sentido que lo que ocurrió con Montoneros organización con la cual yo tengo enormes diferencias en términos políticos e ideológicos no es resultado de solamente una precipitada un precipitado viraje que ahora le declaraba la guerra al gobierno de Maristela Martínez de Perón dejando el descubierto a la inmensa militancia compañeras y compañeros a partir de 1973 cualquiera que se embanderara con la tendencia revolucionaria JP JTP o cualquiera de las organizaciones de masas era sinónimo de Montoneros pero esto no era para la inteligencia del Estado para los organismos de inteligencia del Estado era para los propios compañeros de sus frentes de masas quiere decir Montoneros pudo cometer muchísimos errores y seguramente el más grave es su apuesta político-ideológica detrás del programa reformista nacionalista que fue el peronismo me salió todo a dedo pero no es exactamente el problema de llevar adelante una lucha en la que en las asambleas inclusive se proponían medidas de fuerza y las asambleas muchas veces eran las que votaban toma de establecimientos con rehenes con autodefensa militar por parte de los trabajadores quiero decir esto nosotros lo podemos ver muy a distancia y muy fríamente desde el hoy pero yo invito fraternalmente a Fernando recordar lo que era ese clima de época quiero decir también esto es una cuestión que impresiona sobre lo que son las acciones prácticas que tenían que hacer las organizaciones revolucionarias decirles muchachos no esta no es la vida la verdad que tenemos que es gran que se termine de agotar la experiencia de la clase trabajadora con el proyecto reformista del peronismo y en el 76 vuelve el 77 si es que antes la burguesía contrarrevolucionaria no da un golpe de estado bueno vamos a votar y de esta manera vamos a imponer la vía pacífica al socialismo eso era lo que correspondía ser bueno lo dejo picando porque desde luego más que nada una pregunta provocadora y repudió bien cierro y termino porque ya estoy sobre el límite las coordinadoras tuvieron enormes méritos y también defectos desde luego alguno de los méritos fue crear una coordinación obrera que salía y rompía los moldes de la organización internacional quiere decir se reunían trabajadores de distintos gremios y actividades por zona segundo que además con ese tipo de actitud fuertemente confrontativa estaban poniendo en el orden del día algo que también se mencionó que es lo que más le jodió perdón por el término a la publicidad que es el control obrero de la producción porque cuando los patrones ven que su fábrica es tomada por la fuerza y que se aplican criterios de carácter militar es verdaderamente una herida narcisista que no pueden superar ciertamente en esto también tenemos que ver por qué el golpe preventivo vino porque se viene en realidad como dijo Cristina todo este proceso era muy incipiente muy iniciático muy débil el problema era que siguiera adelante bueno lo voy a decir y lo termino de decir la aplicación de formas y métodos militares aplicados con conflictos fábricos está en el horizonte de la revolución discutir el momento militar no era el momento en algún momento dado hay que discutir la acción de las fuerzas políticas de izquierda lo que se ha olvidado en general o se trata de olvidar siempre la clase obrera fue peronista los únicos que hicieron política dentro de la clase obrera fue el peronismo y desgraciadamente la memoria de miles de compañeras y compañeros caídos de distintas fracciones y vertientes marxistas no pueden soportar esta afrenta es decir que no existieron que no tuvieron ningún tipo de intervención en aquel momento la experiencia previa porque las coordinadoras si bien tuvieron la primera el primer puesto de lucha o el primer la primera trinchera en la lucha fue en el 75 pero esto no surgió de la nada esto también es una interpelación al presente quiere decir lo que estamos construyendo ahora tal vez lo veamos fructificar un poco más adelante pero para que lo veamos fructificar lo tenemos que empezar a construir ahora estoy totalmente de acuerdo en ese punto con Fernando más allá de qué arbolito y qué semillito estemos plantando cada uno después este original intento de frente único en el movimiento obreco que significaron las coordinadoras discusión que tenía que ver tanto en términos superestructurales como en términos de de base quiere decir los mandatos que se llevaban a las reuniones de coordinadoras eran votadas por las fábricas y las coordinadoras no podían imponer porque por otra parte hubiera sido absurdo hubiera sido vano bajar una línea de lo que había que hacer después que se discutía existía una libertad una amplitud una elasticidad en términos de lo que se aplicaba por eso es que las coordinadoras tuvieron tanta fuerza porque no actuaron así de manera vertical digamos ignorando los niveles de conciencia de organización etcétera que existía en cada establecimiento y bueno por último porque si no la verdad voy a morir atragantado desmentir este mito acerca de que las organizaciones que practicaban la lucha armada lo digo cortito y al pie no desarrollaban frente de masas por lo menos en Córdoba tenemos desde antes de fines de 1973 el movimiento sindical de base que era un frente único hegemonizado por una organización pero en el cual tenían cabida muchos más tarde el movimiento sindical compativo que fue el antecedente directo de la mesa de gremios en lucha y en otros lugares del país no solamente en Córdoba sino también en el litoral Tucumán en la medida de las posibilidades que estaban militarizados en el Gran Buenos Aires se dieron situaciones de este tipo no quiero decir entonces que yo reivindico la actuación de las organizaciones políticos militares no solamente porque tiraron tiros cuando había que tirar tiros y además porque digo ¿por qué no tirar tiros? sino porque además de tirar tiros se estaban dedicando todos los días con enormes porcentajes de su masa militante de su fuerza política organizativa material a construir estos frentes de masa por lo tanto me parece que acusar a estas organizaciones por lo menos al perreter de foquistas sustitucionistas etcétera es un flaco favor y diríamos quiero decirlo una falta de consideración a lo que significó este esfuerzo original que bueno fue derrotado pero la derrota no implica necesariamente el error de la construcción o de los principios sino que posiblemente no se llegó a ser tan inteligente como el enemigo tan poderoso como el enemigo y el enemigo muchas gracias gracias y queda Daniel de Santi bueno Daniel fue dirigente de la fábrica propulsora siderúrgica bueno participó de la jornada del rodrigazo y fue fundador de algunos sindicatos docentes y de la catedral Che Guevara actualmente continúa militando en las filas de Que Barino buenas noches de nuevo todos los agradecimientos a los representadores los espectadores los compañeros presentes bueno por un lado para entrar en tren directamente en tema la palabra clasismo es un término absolutamente ambiguo que está muy de moda por la hegemonía que ha alcanzado el clasismo en la Argentina dentro de la izquierda es un concepto que yo debatiría pero lo voy a dejar para después porque si no me voy a llevar gran parte del tiempo que tengo con clasismo se quiere decir mucho pero se dice muy poco lo mismo que anticapitalismo después otra palabra que ha puesto de moda la hegemonía actual que hay en la izquierda delimitarse bueno yo no me sonaba esta palabra entonces mira donde un manifiesto comunista punto dos comunistas y proletarios dice Marx y Engel nosotros no nos queremos delimitar de ninguno de los demás partidos obreros no usa la palabra delimitar pero desde el primer reloj esto de delimitarse hay que colgarlo en las cosas bien que tiraron la basura queremos unir a la clase obrera no delimitarnos de la clase obrera un desastre ese concepto otra cuestión no existió foquismo en la Argentina no existió foquismo en la Argentina primero corresponde a estudiar la teoría del foco de Che Guevara que si el Che Guevara sostenía la teoría del foco la aplicó en Bolivia el EGP de Masetti la aplicó en Salta pero las organizaciones revolucionarias de fines de los 60 y de los 70 no aplicaron la concepción del foco o sea que tampoco podemos hablar acá de foquismo habrá que buscar otra categoría para debatir pero foquismo fuera de juego no va con relación a lo que dije del clasismo por eso yo preparé esta lo que voy a decir ahora pensando desde una perspectiva del movimiento obrero y revolucionario de los años 60 y 70 que en general es lo que se han expresado en Comerio ahí hicieron la línea del tiempo yo diría que en 1955 fue la primera declaración de guerra de la clase capitalista argentina contra los trabajadores del pueblo la cual fue respondida por la primera resistencia peronista en 1966 con la dictadura de Honganía fue la segunda declaración de guerra de la clase dominante de la clase capitalista contra la clase obrera y del pueblo dos declaraciones de guerra esta segunda declaración de guerra bien lo desarrollaba Fernando tuvo muchas consecuencias pero una fue la masiva confluencia del movimiento estudiantil revolucionario con la clase obrera que es del movimiento estudiantil con la clase obrera yo vine a estudiar ese año a la plata y bueno el ejército tomó la universidad y los estudiantes que pensaban que hacemos que hacemos que hacemos que hacemos que hacemos que hacemos quienes están peleando los obreros bueno vamos a ver que hacen los obreros y ahí se produjo la unidad obrero estudiantil desde una perspectiva masiva bueno muchas otras cosas pero Perón dice de sencillar hasta que aclare con el golpe de humanidad la CGT levanta el plan de lucha del primero de marzo del 67 el jefe político la dirección sindical abandona la pelea hay un reflujo del movimiento obrero que empieza a ser revertido en el año 68 surge la secretión de los recantinos y en el año 69 el cordobazo y el rosalazo el cordobazo y el rosalazo fue la respuesta de la clase obrera y de las masas argentinas a dos declaraciones de guerra de la clase dominante a diferencia de Cuba que hubo un golpe de estado en 1952 la respuesta a la declaración de guerra de la clase dominante fue el asalto al cuartel Moncada y otro cuartel por parte de un grupo de revolucionarios en la Argentina la respuesta no fue armada fue una movilización de masa y hay que decir porque muchas veces se olvida con eso de clasismo 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 ¿cómo se dio el cordobazo? ¿por qué hubo un cordobazo? porque alguien que no es considerado clasista pero que era un extraordinario dirigente obrero dijo para hacer de la huega el paro activo como movilización es necesario sumar a la burocracia entonces Agustín Tosco fue hablando con los burócratas y los convenció para hacer una acción conjunta es decir de la unidad de acción de el sindicalismo de liberación de Tosco con la burocracia sindical salió el cordobazo que había una nueva etapa en la lucha de clase en Argentina y ahí aprovecho un paréntesis y planteo una cuestión teórica yo no sé mucho de filosofía pero tiene que ver con lo epistemológico nosotros cuando digo nosotros el PRT integrábamos la cuarta internacional que se definía trotskista y hubo una discusión en el año 72 73 y el eje teórico de la discusión hay un boletín está escrito eso está publicado en internet yo lo he publicado era cuál era el momento culminante del conocimiento para los dirigentes de la cuarta internacional el movimiento culminante del conocimiento era el análisis para nosotros más dicho más rústicamente pero con mucha más exactitud y corrección el momento culminante del conocimiento es la práctica entonces ¿qué quiere decir eso? en la práctica el ejemplo que puse antes el Pido Torre era un brócrata Agustín Tosco no era clasista y empezó la revolución fíjense si la práctica no será el momento decisivo y a lo mejor en los libros están escritas muchas cosas pero si después la práctica no pasa no pasa no existe tiene que ocurrir en la realidad y se abre un nuevo perigo se abre un periodo pre-revolucionario si quieren poner una situación pre-revolucionaria podemos decir en aquel momento se analizaba distinto la situación pre-revolucionaria venía de antes pero no me quiero meter en esa cuestión porque si no me insume todo todo el tiempo se abre esta situación revolucionaria el movimiento se desarrolla el sindicalismo clasista el sindicalismo combativo citrax y tram la lista margen ya había clasismo en la fotia en Tucumán el sindicato de la fotia era el sindicato muchos sindicatos clasistas pero además todo este movimiento que se desarrolla a partir del cordobazo y un montón de puebladas en distintos lugares del país alertan a la burguesía la anuncia general y presidente el dictador la anuncia introductor de la doctrina de seguridad nacional porque lo quieren pintar como quieren pintar medio democrático nada democrático dice bueno se viene la revolución social hay que frenar la revolución social y el de golpe el innombrable que era Perón estaba prohibido decir Perón no se los más jóvenes se lo saben no se puede decir Perón iba Perón estaba prohibido muchos años hubo gente presa por escribir la palabra Perón en un diario el fosquista Ángel Berdochea estuvo preso por decir Perón entonces la anuncia llegaba al gran acuerdo nacional con Perón y Perón le dice si compañero general pero el jefe soy yo que no bueno entonces Perón que es un hábil político se presenta como un dirigente revolucionario y bueno gana las misiones Perón hace una síntesis extraordinaria que es un nieta política dice la primera se la van con los obreros la segunda con las mujeres y la tercera con la juventud efectivamente fue así apoyándose en la juventud revolucionaria ganó las elecciones cualquier objetivo de este gran acuerdo nacional el acuerdo la anuncia con Perón ganó Perón la anuncia se fue a su casa pero el objetivo era frenar el proceso revolucionario es decir el gobierno surgido en el 73 nosotros lo hemos dicho siempre está escrito un montón de veces no es que lo digo ahora fue un gobierno esencialmente contrarrevolucionario que tuvo una breve concesión al principio el gobierno cuarenta y pico días que tuvo Cámpora en el gobierno y la asunción del mismo Cámpora se puede inscribir dentro del proceso del auge obrero popular en el 69 pero fue una concesión Perón dijo primero tenemos que ganar las elecciones y en menos de 100 días hay que tomar el poder vino en Ezeiza masacre de Ezeiza y el 13 de julio el golpe palaciego contrarrevolucionario que lo sacaron a Cámpora y lo pusieron a las Tires que era el yerno de López Herrera y por ello conocen más al grupo bueno se dan muchas cosas de las que se han descrito acá si hay un proceso de profundización de la lucha revolucionaria no solamente avanza el fascismo en las coordinadoras sino avanza en los partidos marxistas revolucionarios se insertan en la clase obrera hay una cuestión que me gustaría antes de eso en el caso del PRT impulsamos nosotros el frente antiimperialista y por el socialismo que ahora muchas agrupaciones de izquierda lo reivindican y los Perú también lo reivindicamos y el frente antiimperialista por el socialismo fue muy exitoso pero nadie dice que el FARC fue un frente estrecho y nos unimos en el FARC todo lo que no había podido arrastrar Perón Perón se quedó con todo lo poquito que no pudo arrastrar Perón detrás de su propuesta porque a veces lo componero la FARC la FARC todos los partidos que vienen burgueses etcétera todos los que no arrastraron Perón formamos el frente antiimperialista y por el socialismo estamos compañeros chamastos bueno un montón pero queramos poquito cuando subió Perón quedó claro para sectores más amplios del pueblo sobre todo el activismo que Perón no debía hacer ninguna revolución no digamos social ni siquiera venía a hacer una revolución nacional las dos primeras leyes que aprobó Perón como presidente fueron la modificación de la ley de asociaciones profesionales por la cual le daba más poder a la burocracia sindical y la reforma del código penal mayor represión al movimiento obrero miren que dos leyes que se mandó Perón de entrada que revolucionario contra revolucionario y no lo decimos acá en Argentina decir que Perón era contra revolucionario nunca fue fácil bueno nosotros lo dijimos y Santucho sobre todo era nuestro principal dirigente lo escribía lo explicaba lo explicaba detalladamente y ahí cuando sube Perón nosotros por un lado le permitimos eso a crecer mucho más rápidamente contrariamente a lo que se dice cuando sube Perón es cuando hay una fluencia sobre todo compañeros obreros al partido y además desde el FAS y desde otros organismos planteamos la formación de un frente democrático y patriótico porque había más gente para luchar en contra de la policía y llegamos a bueno nosotros llevamos adelante la lucha armada porque hay que decirlo voy a decir bien esquemáticamente porque una compañera de formación trotskista de razón y revolución que me entrevistaba bueno por trabajo que hacía que no sé yo me decía para ustedes la tarea principal era la lucha armada no fulana no yo la quiero es una muy buena compañera gran revolucionario no compañera para nosotros la tarea principal era la construcción del partido el lugar fundamental es el trabajo el movimiento obrero de las grandes fábricas de la industria moderna y la forma fundamental de lucha la lucha armada entonces pero el lugar fundamental del trabajo era la fábrica y fue el perteneo de otras fuerzas de izquierda fuimos exitosos en la construcción en fábrica al punto yo recomiendo que lean un editorial de Santucho de septiembre del año 74 donde desarrolla el trabajo en fábrica nosotros llegamos a tener comités fabriles donde la célula sindical era una célula más estaba la célula de masas célula de propaganda célula sindical célula de trabajo legal equipo militar cinco tipos de células distintas dentro de la fábrica porque el PRT fue esencialmente un partido político revolucionario que hacía política y que se diferenciaba de otras corrientes políticas sobre todo las turquistas que eran corrientes políticas presas del sindicalismo del transunionismo del economicismo o sea no hacían política en el movimiento obrero hacían sindicalismo y nosotros que hacíamos política incluso en el plano sindical fuimos mucho más exitosos y tengo dos minutos acá estoy cortito cuando uno le toca este miren cómo será no hablemos de Córdoba donde el movimiento sindical de base y el movimiento sindical combativo que lo lideraba Tosco era una fuerza muy importante del movimiento obrero de Córdoba pero acá en Buenos Aires llegó a último como dice Héctor en las coordinadoras vamos a hacer una aclaración de las coordinadoras porque hay que ser honestos si las coordinadoras eran clasistas hay que incorporar a JTP porque sin la JTP la coordinadora no hubiese existido no sé una parte era clasista y otra parte era JTP o éramos todos clasistas bueno pero esa aclaración hay que hacerla y el PRT también hubo un papel como dice Héctor muy importante en las coordinadoras porque teníamos gran protagonismo en las fábricas más grandes la columna norte que se movilizaron en junio y julio del 75 estaba cabezada por el el petiso Kremer obrero de la Fuerza Militar del partido y saben quién estaba detrás de la construcción del partido en la Forza Benito Urquiaga uno de los principales dirigentes del partido porque estaba clasistino pero trabajaba hacía trabajo político sobre la fábrica además de otra tarea que hacía el compañero el principal dirigente de la coordinadora de Sur Luis Angelini extraordinario dirigente obrero de Rigoló 3000 obreros construcción política dirección sindical después dejo para alguna pregunta esto de que nosotros mandábamos los obreros a Tucumán eso es una cosa yo no sé cómo se me ocurre antes después hablamos de eso la coordinadora de Oester segundo principal dirigente de la coordinadora de Oester Emilio Tomasín de Martín Amato oye acá me tocó a mí bueno jugar ese papel dentro de la coordinadora de la plata me hizo bien cenada y ese libro 16 horas me entrevistaron por ese libro ni gracias por nada ¿cuál de ese decisión de Oester no, no ese de ese yo no le digo nada no le digo nada porque han escrito una historia han inventado una historia el que se ha inventado una historia podemos polemizar un montón de veces inventa como no tiene la historia la inventa roban la historia de otro y bueno y se construye su pasado que no tuvieron un pasado que no tuvieron es una historia fraguada ficticia falsa estaban ahí estaban como uno más pero no eran no eran lo que dicen ellos que eran miren no sé si tengo tiempo un caballito de batalla que han hecho contra nosotros todo el tiempo no hablé de lo que quería hablar de que nosotros estábamos en contra de la coordinadora hoy le digo un poquito más porque digo a lo mejor viene a alguien y pregunta ellos cuando fue se inició la lucha en Villa Constitución en abril en marzo abril del año 74 que había una gran había una asamblea obrera un acto de solidaridad fueron a plantear la coordinadora de tendencia y obviamente que recién salían de conflicto los obreros no estaba más dura de conflicto el obrero para la coordinadora unos meses después desde la operación gráfica bonaerense que no eran clasistas un dirigente planteó que había que hacer un congreso de bases obreras una coordinadora de dependencias y de ahí empezó a tomar forma las coordinadoras Santucho lo toma lo escribe en una editorial de combatencia empezamos a impulsar y cuento una anécdota brevemente para ver esto es el problema de la conciencia nosotros veníamos en Provisora un conflicto que había empezado el 23 de mayo tres meses de lucha toma de fábrica huelga movilizaciones enfrentamientos secuestros ejecutivos de todo lo que quieran pasó el día que ganamos el conflicto un festejo extraordinario después de tres meses y pico y que nosotros estábamos con la coordinadora en la cabeza el turco Cherry un dirigente del montoneros que venía de la fábrica pero además con el turco Cherry éramos la mejor pareja en el truco nos mirábamos aquí con el turco ya sabíamos lo que había que hacer me dice al oído yo estoy hablando me dice plantea la coordinadora y yo planteo la coordinadora y si tirábamos un balde de agua con cubito la gente no hubiese quedado más tranchada porque claro creo que lo tengo descolgado no tiene nada que ver bueno compañeros estamos con la propuesta dos o tres meses después surgió aprobada en asamblea todos los obreros de la fábrica adherían a la coordinadora por eso la gran fuerza que tuvo propulsora la coordinadora de la planta de la medición en el Senado que se convirtió en la cabeza de la coordinadora de esta zona bueno y después aprovecho y digo lo que quería deshacer gracias aplausos 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 aplausos